Y por qué te quiero No sé Que por qué te quiero Acaso no sabes Que eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no, que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco es solo un poco jugar Y cuando dices que no, te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco es solo un poco jugar Ah, solo jugar Pero la verdad Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres mi ángel hermoso Regalito de Dios Regalito de Dios Y para ustedes Llegando con talento El número uno Es el grande El real El real El real Te quiero Lo que yo busco es solo un poco jugar Y cuando dices que no, que no Te quiero besar Acaso no, que 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 Eres corazón, mi ángel hermoso, regalito de Dios, pero la verdad, te quisiera comer a besos. Gracias por ver el video.